Prepararemos una maruchan gigante a mi estilo Esta la preparé en mi nueva Rapid Mac Cooker Le vamos a vaciar un bote entero de costa brava No se crean, con esa está bien, no todo, por ahí así Ahora le vamos a meter tajincito Ahora le vamos a meter yagualica para que le dé mejor sabor Ahora le vamos a meter tostitos flaming hot Más tostitos Le vaciamos lo que resta de costa brava Y tajincito mamalón Lo mejor de todo, unos limoncitos Todo el jugo que tiene este limón chicos No más Y vamos a meterle otro, como no No se desantojan estos limones Revolvemos 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 Que delicia Que completa delicia Esta es como para el desayuno de la mañana Con los compas Queda exquisita Porque algunas guatadas están deliciosas Ustedes pueden decir Tiene mucho chile Pero lo pueden hacer con menos Y ya Nada más a ganas así Que delicia Mmm Y ya